¡Mamá! 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 Condenado al olvido si en ese libro vuelve a empezar a soñar Es 2 de abril y no sabe su nombre Ahora sonríe para avanzar Es 2 de abril y no sabe su nombre Fue testigo, no mira atrás Espero toda una vida Un abrazo de esta vida Camuflado solo va a ser el todo Escenario de estos tiempos Hay un solo actor atento Y un espectador que está de espaldas Oh, y no sabe su nombre Oh, una historia tan real Oh, condenado al olvido Cierra ese libro, vuelve a empezar A soñar Es dos de abril y no sabe su nombre Ahora sonríe para avanzar Es dos de abril y no sabe su nombre Fue testigo, no mira atrás Música Música Gracias por ver el video.